Hola, soy Sandra Frid. Yo siempre he necesitado de la lectura para sobrevivir y ahora más que nunca. En lecturas para sobrevivir quiero comentarles que estoy leyendo dos libros. Suelo leer dos libros al mismo tiempo. En este caso estoy leyendo El Quijote de la Mancha, que tenía mucho de no releer. Y estoy leyendo a una mujer, a una mujer norteamericana. Este es el libro. Ella es Siri Hustved. El título de esta obra es El verano sin nombres. Y quisiera leerles un parrafito que viene muy al caso. Dice, de hecho, la lectura de obras de ficción ha sido a menudo considerada algo femenino. Muchas mujeres leen ficción. La mayoría de los hombres no. Las mujeres leen ficción escrita tanto por hombres como por mujeres. La mayoría de los hombres no. Si un hombre abre las páginas de una novela, lo hace porque le gusta que figure un nombre masculino en la portada. De alguna manera, le supone una seguridad. Nunca se sabe lo que puede sucederle a esos genitales colgantes si su dueño se sumerge en los sucesos imaginarios concebidos por alguien que tiene sus partes en el interior. Sin embargo, a los hombres les gusta alardear de dejar la ficción a un lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!